¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián y volví a mi casa con muchas ganas de analizar la goleada de Barcelona 4-0 sobre Real Madrid que se explica por dos razones rapiditas. Primero, el obvio crecimiento que viene mostrando el equipo de Xavi en cuanto al juego y después, la rena de planificación del partido por parte de Ancelotti. Cato César y Benzema decidió jugar sin 9, sin fase 9, sin un media punta definido, con un solo extremo y tampoco con un sistema claro de juego, que eso lo voy a contar un poquito más adelante. Mientras que Xavi dijo, bueno, si me viene funcionando mi sistema habitual, lo mantengo y lo mejoro porque seguramente así me va a ir bien. Y bueno, acá los resultados están a la vista. Empecemos. Analizando el once de cada equipo, hay que decir que Real Madrid se paró con una especie de 4-4-2 y digo especie porque nunca en ningún momento del partido estuvo definida su formación con Modic y Kroos como una especie de pseudo delanteros y va a haber deparado junto a Casemiro. Mientras que el Barça fue más tradicional, el hizo con un clásico 4-3 con Dembélé y Torres en los extremos. Esta formación propuesta por Ancelotti le causaba problemas a su equipo al momento de la presión porque a veces uno o dos jugadores iban contra el poseedor, pero la segunda línea no acompañaba ese movimiento provocando que Busquets quedara libre entre la zona de volantes y delanteros. Entonces el equipo merengue empezaba a dar ventajas en su juego y el equipo de Xavi lo sabía aprovechar generando situaciones claras como por ejemplo en el primer gol, la jugada arranca con una recuperación del Barça. Después Piqué condujo, nadie se lo impidió y la vio para Dembélé que ya estaba desmarcado de Nacho. Y después la verdad que acá está Abel porque avanza, le ganan duelo por su velocidad y centra para Omeyang que anticipa a Militao y así la mete adentro. Incluso por momentos, después del gol, los locales cometieron errores sencillos por distracciones como en esta, donde el equipo propuso marcas al hombre. Lo único que tenía que hacer cada jugador era estar pendiente de su marca pero Casemiro va muy arriba innecesariamente, De Jong detecta el agujero entre él y los centrales y recibe un pase largo con toda tranquilidad del mundo. Así se le puede dar agua para atacar y llegarle con peligro al Madrid. Apenas empezó, los jugadores de Real Madrid volvieron a tener fragilidad defensiva por su posicionamiento táctico. En esta, Militao abandonó su lugar y dejó el espacio enorme por detrás que fue aprovechado por Torres para irse solo ante Courtois. Es decir que al final la falló porque si no... Y acá se ve por qué Ancelotti planificó mal el partido. Apostó a marcaje hombre a hombre pero sus jugadores no se imponían en los duelos. Entonces De Jong le ganó a Camavinga, Militao fue a corregir pero en el andrés la soltó justo, Nacho hizo lo mismo con Agua y así siempre quedaba un rival libre, en este caso que era Torres que al final hizo el tercero. Entonces el Madrid sufría siempre el dilema de la sábana corta. Encima el cuarto llegó de la misma manera porque la jugada arranca con un pelotazo después Ferran le gana el enfrentamiento a Nacho Militao y Casemiro reaccionan muy tarde y Gabonet dice, bueno, qué fácil para irse mano a mano, picarla y decretar el 4 a 0. Y así Barcelona se llevó al clásico y esto me deja la pregunta ¿Volvió a ser el equipo que era? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Me siento un poco mareado ustedes? Ay, mierda. Bueno, no importa. Dejando un poco de soldado y después de una pregunta rápidamente porque me siento un poco raro creo que no está todavía para ser un equipo de la elite porque justamente está en la etapa de crecimiento pero justamente creo que en esta etapa de crecimiento está sacando la base para volver a ser el equipo que era así que sin nada que decirles porque la verdad que me siento muy extraño no sé por qué que acaba de pasar recién les quiero pedir si les gustó este video me dejen su like si no quieren que yo se aparezca les pido que me sigan también en mis redes que se suscriban al canal y sin nada que decirles nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!